hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a este cortito vídeo que si estoy grabando con mi snapchat es que me encanta este filtro y nada este les acabo de subir unas insta stories de este videito obviamente no se lo subiré el mismo día aparte pues a la hora de grabar mis insta stories no estaba segura de este vídeo pero bueno si lo voy a hacer también y entonces la idea de este vídeo la razón más bien de este vídeo es que yo tengo dos ideas de vídeos a ver si que dos ideas de vídeos que este que vi en otros canales uno es de mis observantes y otro es de una dana lucia una chica rumana y este y quiero preguntarle si a ustedes les gustaría que yo grabe ese tipo de vídeos a mí sí hizo un vídeo sobre su experiencia como mamá primeriza tuvo a su bebé el año pasado y bueno entonces yo soy mamá de una niña a la tuve hace tres años bueno más de tres años por si no lo sabían así que fui y sigo siendo mamá a primeriza porque no tengo más hijos así que este en cuanto a esta cuestión no podría obviamente comparar mi experiencia con más hijos digamos así o tener más hijos porque tengo uno solo todavía y este pero pues a lo mejor tengan alguna duda o no sé curiosidad este que quisieran que les comparta en ese vídeo este yo no soy una mamá experta ni súper mamá ni nada por el estilo yo no me considero así pero pues a lo mejor quieran saber algo porque nunca compartí nada en cuanto a ese tema así que déjenmelo saber en los comentarios déjenme sus preguntas sobre el tema y este para pues para saber que que quieren que les diga que les cuente y todavía no me sé los resultados de insta stories pero pues vamos a ver a lo mejor alguien me deje de preguntas ahí también y otra idea de vídeo a lo la vi este en el canal de edad no lo siga como ya se lo mencioné al principio ella compartió su digamos que experiencia y haciendo este esposa de un mexicano este bueno su matrimonio internacional digamos así ella contestó a varias preguntas dudas etcétera entonces dije bueno no sé tal vez también a ustedes se les gustaría que hiciera un vídeo así contestando a sus preguntas este sobre sobre mi matrimonio internacional digamos así yo soy lituana mi esposa es mexicano no sé qué duda o pregunta la gente pueda tener pero pues no no por eso quiere decir que la gente no tenga preguntas o dudas no entonces este esta es la segunda idea de vídeo así que déjenmelo saber también en los comentarios y déjenme sus preguntas y este si veo que hay bastantes preguntas para hacer los dos vídeos pues los grabaré y ya se los estaré subiendo próximamente gracias bye